Si, lo hubo visto, lo hubo visto hasta uno y uno de las personas que digo. Si que no solo de indígena, me voy a margarle a el curso. Ah, de cobre. De la minura de... Si, a la minura de pascar, eso no es todo. Si, a la minura de pascar, eso no es todo. Si, a la minura de pascar, eso no es todo.